Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual os voy a enseñar un pequeño truco con Ivana, que la verdad es que está fuera de lo común, es algo bastante bueno, y sirve para plantar fuera de lo que viene a ser el objetivo, es decir, una auténtica chetada. Para este pequeño truco nos va a acompañar Enrique, que lo tenemos por aquí de fondo, ahí le tenemos, y nada, es muy sencillito, ¿vale? El truco va a consistir, ya os digo, en colocar el Sedax fuera de punto, ¿vale? Tampoco a un kilómetro, más o menos cerca, y bueno, es un poco como una mejora del clásico truco de plantar de espalda, ya sabéis, cuando das la espalda a la bomba y plantas como prácticamente fuera, ¿no? Pues es como un pequeño improve, ¿no? Como una pequeña mejora para plantar fuera también, y además con un pequeño, pues, bonus de protección hacia la bomba, para que les cueste más encontrarla y también defusear. Entonces, bueno, ya os digo, es un spawn muy bueno, lo he sacado del canal de Coconut Bro, que muchísima gente lo conocerá, pero sí que es verdad que el tutorial que hace es malísimo, porque no explica prácticamente nada, simplemente enseña el truco y no lo explica, y yo quiero, pues, un poco enseñaros los pasos y cómo hacerlo, además de, pues, traducirlo para todas esas personas que no comprendan el inglés o que les dé pereza ver el vídeo en inglés. Así que vamos a traducirlo y a traerlo aquí. Y, bueno, y poco más yo creo que comentar, vamos a explicar un poco el procedimiento, los pasos, y eso sí, aviso de que es un truco bastante complicado de hacer hasta que pilléis el truquillo, con lo cual os recomiendo practicarlo antes en privadas si queréis llevarlo a cabo en una pública, vaya. Así que nada, vamos directamente a hacerlo. Como veis, tenemos por aquí a Enrique, que ha reforzado, que estoy poniendo Juggers, ha reforzado estas dos paredes, y nosotros, pues, vamos a plantar fuera, aquí, ¿vale?, en la calle. Nos estoy poniendo triángulo equilátero, pero no me sale. ¿Triángulo equilátero? Vale, vamos a intentar plantar aquí en la calle, con la Ivana, siguiendo, pues, ya os digo, los pasos. Esto lo podéis hacer en todos los puntos, en chalet, en garaje, en Oregón, en clubhouse, en la parte de arriba, o sea, lo podéis hacer en mil sitios, en los cuales, pues, siempre haya una pared reforzada y lleváis a Ivana. Ahora, venga, primer paso, chicos, no nos enrollemos mucho más. Lo que vamos a hacer va a ser aplicar el truco que os enseñé hace como cinco vídeos de abrir con Ivana para pasar agachados, con una sola carga. Entonces, ¿cómo se hacía ese truco? Os lo expliqué muy detallado en el vídeo, pero aquí lo vamos a explicar rápido porque ya le dediqué un vídeo a ello. Básicamente, lo único que tenemos que hacer es el rectángulo que sale con la carga de Ivana cuando apuntamos, ¿vale?, este rectángulo. Lo que haremos será colocar la parte de la esquina inferior izquierda justamente ahí, ¿vale?, entre lo que viene a ser el ángulo de 90 grados que forma esto, ¿vale?, lo está disparando Enrique. Entonces, tendremos que poner aquí, como estáis viendo, lo que viene a ser la esquina inferior izquierda del rectángulo, ¿vale? Y una vez que lo hayamos hecho, tan solo tenemos que accionar los pellets y una vez que estén accionados, pues se romperá la pared de tal forma que podemos pasar agachados por ella. Ahí veis que yo me agacho y paso. Entonces, si esto lo hemos hecho bien, el siguiente paso sería romper toda la pared rompible, ¿no?, que queda esta pared blanca. La romperemos, ahí está. Y una vez que esté rota, ya queda un poco, vamos a operarlo bien porque es importante, ¿vale?, eso está roto. Y una vez que esté rota, pasamos al paso más complicado de todos, que, chicos, pues ya plantar lo que viene a ser en el exterior. A ver, este paso es difícil porque os tiene que salir bien la apertura que hemos hecho. Fijaros muy bien en cómo lo he abierto yo porque si no, ya os digo que no os va a salir y si os sale os va a costar mucho. En este caso hemos abierto muy bien, así que no vamos a tener ningún problema. Entonces, imaginad, pues yo que sé, que Enrique está por aquí defendiendo, ¿no?, y nosotros hemos echado los humos, ¿y qué haremos? Incluso el sitio más común que es chapar aquí y que poner una mira y tener abierto esto aquí. Claro, esto va a ayudar mucho para evitar ese tipo de defensa, la de mira. Así que es verdad que, bueno, aquí está el loro de los C4s porque no vamos a ser inmunes. Sí, pero bueno, con un montagne realmente a la que le baiteas el C4. Exactamente. Esto, por ejemplo, en este punto exacto con un montagne baiteamos C4 y una vez que hemos baiteado C4, nosotros accedemos. Imagínate que yo soy el montagne, pues me pongo aquí, como realmente tienes la bomba cubriéndote, la entrada también te la puedes cubrir. La puedes cubrir ahí. Con un montagne más o menos. Muy sencillo, sabéis, la típica, pues esta es una estrategia bastante sencilla, bastante común. Y nada, tan solo accedemos dentro y una vez que estemos dentro lo que tenemos que hacer es intentar volver a salir, ¿vale? Y como veis, hay un momento ahí, me está dando la opción de plantar, que nos quedamos como medio flotando, ¿no? Ahí veis que como que floto y me caigo para atrás, floto y me caigo para atrás. Incluso si aponamos me puedo quedar pues encima del ledge, ¿vale? Pero bueno, no es lo que buscamos. Lo que buscamos es, lo que van a ser, quedarnos ahí como flotando. Pero como veis, siempre me ha dado la opción de plantar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues una vez que hayamos entrado, intentamos salir para afuera y cuando nos dé la opción de plantar, le damos cañita. Y como veis, planto el sedax fuera. Ahí veis que estoy con los brazos atravesando lo que viene a ser la pared reforzada. Yo estoy plantando en la calle. Muy sencillo, ya veis que no tiene mayor complicación. Y ya os digo que lo podéis hacer en prácticamente todas las paredes, siempre y cuando abráis bien. Por ejemplo, en esta. Nosotros colocamos dos pellets bien, como hemos dicho. ¿Vale? Ahí van. Accionamos. Vamos a intentarla en esta. O sea, ya os digo que no sale siempre 100% porque es un truco que hay que practicar mucho. Yo lo he aprendido hace poquito. Así que tampoco lo tengo dominado. Pues aquí ahora abrimos. Como hemos dicho antes. Ahí. Así que verá que... Bueno, es una faena porque ahí trae la guimana con escopeta, pero a tiros también podéis abrir. ¿Vale? Yo me la he traído con escopeta para ser más... Y ya veis que mira, aquí también me da... Lo hemos abierto bien. Me da la opción de plantar en el exterior. O sea, un canteo, chicos. Así que nada. Para que veáis que funciona, vamos a plantar la bomba. Para que lo veáis, vaya. Sí, se me ha caído. Se me ha caído de las manos. Manos de mantequilla. Manos de mantequilla. Ahí está, vale. Nos da la opción de plantar. Plantamos. Y ahí tenemos el defuser completamente en el exterior. Plantado sin ningún problema. Y Enrique, por supuesto, pues... Como podéis ver desde aquí no lo vería. ¿Vale? Porque es que es invisible. Sí, de repente sería... A no ser que por casualidad... Claro, por alguna casualidad lo veas. Es un canteo, porque no se encuentra donde está el Serac. Está completamente en el exterior. Y una vez que lo encuentras, lo que no sé si desde aquí no fuera... Sí, lo puedes desactivar. Sí, desde aquí sí puedes. Pero claro. Vamos, es un canteo. Es un canteo, exactamente. O sea, te puedo ver en cualquier momento que lo desactives. Así que ahí tenéis el truco. Espero que os haya molado muchísimo, la verdad. Y vamos directamente con más, que tengo más truquitos para enseñaros. Ya estamos con el siguiente spot. Es de Lodimu. Y bueno, tenemos aquí a Enrique para hacer un poquito de muñeco de pruebas. Vamos a ver qué tal el spotillo. Es muy sencillo. Es el clásico spot de escalera. Pero la verdad es que es bastante bueno para pillar algún despistado, algún rezagado y volar de el cráneo. ¿Cómo vamos a hacer este spot? Muy sencillo. Tenemos que romper esta maceta de un golpe. Tenemos que romper esta planta. Cuidadito de no cargarse la maceta, únicamente la planta. Y una vez que nos hayamos cargado ambas cosas, lo que haremos será correr hacia ella, ¿vale? Incluso podemos arriesgarnos a intentar bautearla, ¿vale? Intentar saltarla. Pero yo siempre os recomiendo intentar, pues, correr hasta que os dé la opción de subiros encima de ella. Entonces vamos a darle ahí, a ver si en algún momento ahí, ¿vale? Intentar también, si no sale, pues eso, pegarle un tirito con la pistola para poder subiros. Y una vez que estéis aquí, pues tenéis que hacer un poquito de malabares. Y, bueno, no caeros, que es lo difícil. Entonces ya veis que aquí, pues, todo el rato nos tenemos que intentar posicionar hasta que consigamos, pues, no caernos. Un poquito de práctica. Es más fácil, ya os digo, con mando, como siempre, este tipo de spots. Así que, nada, aquí estamos. Ahí tenemos a Enrique. Entonces Enrique hará ahora el muñequito de pruebas de que está subiendo por las escaleras. Porque, obviamente, los ángulos que tenemos aquí, pues, son malos. Porque no hay nada que ver. Como mucho, podemos... Podemos, momento, momento. ¿Puedes romper el jarrón desde aquí abajo, en plan a tiras? Sí. Lo digo porque alguien medianamente listo, bueno, alguien que se sepa el spot más que medianamente listo. Ah, cuando vea los jarrones. Sí. Sí, quizás sea mejor romperlo hacia este lado, pero bueno. Y ahí ya, pues, la podríamos matar sin ningún problema. Él no nos ve. De hecho, Enrique, ¿quieres...? Prueba a subirte tú para que tengan también una visión de qué es lo que se ve. Simplemente correr y hacer un poco de equilibrio. A ver, tengo que correr. Y también tened en cuenta que estamos jugando en PC. Y en PC ya sabéis que hay FOB, con lo cual, supuestamente, también vemos más de lo normal. Pero ya veis que si yo estoy aquí, como mucho, miro ahí a ver si hay alguna cabeza. Pero, en el momento que subo un poco, él ya me tiene el ángulo cogido. Y yo pues apenas... A ver, el problema es que mi ángulo de hacia abajo. Es decir, el ángulo más bajo que yo puedo disparar es para que tengas una idea. Hasta ahí, exactamente. O sea, esa ristra de balas, más abajo de ahí, si tú te pones ahí, exacto, yo no te puedo dar. Claro, pero yo no voy a subir mirando así hacia el techo. Por lo cual, ya os digo, es buen spot. Y podéis sorprender bastante. Y luego, no sé... Nadia, a no ser que vea el jarrón y se lo huela... Bueno, también es importante. Si veis el jarrón y alguien está subido ahí, ya sabéis que tenéis que ir pegados a la pared. Y él no os tiene ángulo. Y él no os tiene ángulo, exactamente. Y este mismo spot, como he hecho yo, con la piña de impacto... A ver, ahí. Si nos subimos... Ya os digo, esto me he puesto yo a investigar un poco más. Con la piñita de impacto, si nos subimos aquí, también podemos conseguir aquí un ángulo bastante interesante. Hacer a la bandería. O sea que... Creo que hay una posición en bombas aquí. Sí, hay unas bombas ahí. Desde aquí, pues mira. Podemos dar a ventana. Perdona, sí, ahí. Y incluso si estás detrás de la máquina de billar, de rojas. ¿Veis? Ahí también tengo ángulo para darle. La verdad es que está bastante fuerte. Si nos subimos aquí arriba. Y ya, no sé si me apuráis. No sé si podrá... No sé si se puede subir encima de la máquina. Pero bueno, ya veis que... Un ángulo también bastante fresco desde ahí arriba. Y de hecho, mira, ponte tú, Enrique, para que también vea yo lo que se ve. Bastante brutal. Se ve un cabezón. O sea, realmente alguien que te ve ahí te parte la cabeza. Claro, pero no te esperas que esté en esa altura. No, no, no. No se tengo. Mira, ahí está, ¿ves? Ahí se le veía la cabecita. Te ha caído, ¿no? Sí, ahí está. No. Fijaros, o sea... Está muy fuerte, pero claro, tú no piqueas a esa altura. Piqueas a la altura de cabeza normal. No a... Normalmente si ellos aparecen tienes la ventaja. Claro, tienes toda la ventaja. Y ahora vamos con otro spot, que ya veréis que está muy interesante, ¿vale? Enrique, vente para acá. Este spot me lo pasó también un suscriptor. Nicolás, ¿vale? Y bueno, es un spot también bastante interesante, muy bueno. Entonces, en este caso, Enrique va a atacar por aquí, ¿vale? Lo típico, ¿no? Que se suele atacar, se suele piquear esta puerta. Y muchas veces, para mayor protección, te sueles colocar aquí para dronear y demás. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a matar a través de esa dronera, ¿vale? Que está ahí. Y vosotros diréis, pero mi vuelta, esa dronera, ¿cómo vas a matarle? Si tumbándote aquí no tienes ángulo, es imposible. Pues le vamos a matar de la siguiente forma, ¿vale? Ya os digo que Nicolás me lo enseñó y me gustó muchísimo. Lo que hay que hacer es subirse a la aleta del tiburón y desde la aleta del tiburón podemos... Si dejas todo de temblar, que no sé qué le pasa. Podemos agacharnos y justo, si buscamos la dronera, que ahora mismo ando desubicado ahí. A ver, vamos a subirnos un poquito más allá. ¡Ay, no me he caído! Vale, hay que subirse un poquito más allá para coger la altura. Y desde la aleta del tiburón justo vamos a ver por la dronerilla, ¿vale? Vamos a ponernos aquí, ahí un poquito más arriba. Nos agachamos. Y ya veis que ahora sí podemos ver toda la dronera sin ningún problema. Y podemos, por supuesto, disparar. Entonces, imaginad que Enrique está por ahí. De hecho, cruzate, ¿veis? Ahí tenemos sus pies. Desde aquí, pues, como veis, le puedo enchufar sin ningún problema. Y ellos se van a rayar infinito. Sí que es verdad que no es un spot para matar, porque no vais a matar a nadie. Lo cachando es que si llegas aquí, realmente miras a la aleta del tiburón y a no ser que realmente... Claro, o sea, pasas exactamente. No tienes ni idea. Entonces, no es un spot para matar como tal, pero sí que es de la que con una escopeta de vigil o algo similar, podéis reventar sin ningún problema. De hecho, mira, ponte Enrique por ahí fuera para que se vea la killcam. Y ya veréis que, vamos, que está fuerte, ¿vale? Está bastante fuerte. Ahí es que le colamos las valillas. Vamos a intentar acabar con él. Ahí está, muere. Y la killcam, pues, se vería de la siguiente forma. Vamos a ver. Ahí la tenéis. Así que nada, un spot bastante bueno, ya os digo. Así que nada, espero que os haya molado este vídeo, chicos, de spots. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!